Hola Nuevamente estoy con ustedes Ahora voy a trabajar con una hoja de cálculo Que es Excel A petición de la maestra Luz Marisol Que solicitó algunas gráficas Del estado de Chiapas Vamos a generar algunas gráficas Principalmente sin muchas rutas Y darle tanta vuelta Sino de manera directa Miren aquí tengo un cuadro de aprovechamiento Y es muy simple Lo que yo quiero hacer Es graficar Todo esto que está aquí Todo esto que está acá Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a seleccionar todo Y vamos a darle aquí insertar Nos vamos a columnas Para hacer una gráfica circular Cuando tengo datos de manera vertical No se pueden Necesito tener los datos de manera horizontal Se los voy a demostrar para que lo vean Si yo inserto una gráfica circular Por ejemplo en 3D Vean lo que me genera Y cuando yo hago esto Para seleccionar todos Me lo hace en uno solo Entonces les recomiendo que cuando sean datos verticales Es muy recomendable Es muy recomendable Una columna De barras Una gráfica de barras Perdón Y ahí está Dirán ustedes Oye Pero pues tiene Toda la información Así es No pasa absolutamente nada Vean que aquí hay dos colores Color verde Y color azul Si yo coloco mi cursor Y empiezo a bajar Le estoy diciendo a la gráfica Que solo quiero las asignaturas Y que solo quiero El promedio final Y ahí está ¿Ya observaron? Además de eso Yo quiero Que por ejemplo Estos datos Aparezcan en la parte de abajo Pero eso es un poquito No más difícil Si no requiere de otros procedimientos Pero voy a irme A lo más sencillo Se activan estas Tres pestañas Diseño Y voy a darle Este diseño Como si fueran Con bordes redondeados Entonces me voy a quedar En presentación Que son etiqueta de datos Aquí en etiqueta de datos Por default aparece ninguna Yo voy a ponerlo En el extremo externo ¿Qué quiere decir? Que los promedios Estos que están acá Van a aparecer Donde yo le estoy ordenando Y ahí aparece ¿Ya observaron? Ahí aparecen Entonces ya están ahí Ya no tenemos ningún problema Esta parte que ven ustedes aquí Que les dije que se puede acomodar De este lado Es muy sencillo Ok Hago esta parte de acá Como si fuera un formato De Word Hago esta parte de acá Para que me permita Siempre y cuando me salga yo Del gráfico No me va a permitir Trabajarlo Entonces aquí Pueden ustedes observar Que necesito Hacer más pequeño Esto Ok Y ya tengo esta parte de acá Yo necesito Que estén más grandes Bueno Están más grandes Ahí están Amplio un poquito De manera que coincidan Los colores Ahí está Observarán ustedes Que aquí hay un 1 ¿Verdad? Aquí hay un 1 Pues este 1 Que está aquí No me permite Seleccionarlo Lo bajo Aquí hay un 1 Y lo suprimo Y se elimina Y acomodo Si no lo sigo dejando Del lado derecho Además Aquí en presentación Título del gráfico Dice Entonces Lo voy a poner Encima del gráfico Aquí está Y entonces Ya puedo Acomodarlo Si yo quisiera Que esto estuviera En la parte de abajo Aquí Perdón Abajo de esto Muy sencillo Aquí Y entonces le pongo El nombre de la gráfica Que sería Gráfica de Aprovechamiento Y puedo ponerle Toda la información Que yo considere Pertinente Gráfica de aprovechamiento Ahí está Ok Bueno Ya les mostré Con estos datos Cómo se puede hacer Pero La maestra Luz Marisol Me pidió Que ella Quiere Una gráfica circular Y que se genere De manera sencilla Vean que los datos Aquí los tengo De manera Horizontal Selecciono Mis datos Me voy nuevamente A la pestaña Insertar Circular Tercera dimensión Y vean Ya está Así de sencillo No es tan complicado Pero los datos Tienen que estar En forma Horizontal Este Esta es una gráfica Circular En tercera dimensión En segunda dimensión Ahorita voy a ponerlo Más o menos así En segunda dimensión Si ven aquí Está un icono Que dice Cambiar el tipo De gráfico Está en segunda dimensión Ya vieron Cambió Entonces A mí me gusta Más En tercera dimensión Entonces Lo dejo así Y además En presentación Me voy a Etiqueta de datos Y quiero Por ejemplo Que los datos Estén adentro Miren Pueden aparecer Adentro Pueden aparecer En el extremo Externo Interno Pueden aparecer En el extremo Externo Por fuera Y lo puedo dejar así Vean que sencillo fue Teniendo los datos De una manera ya Teniendo el cuadro De aprovechamiento Directamente desde aquí O También Colocando los datos De manera horizontal Para que me permita Hacer circular Bueno De mi parte es todo Espero Que sea de utilidad Hasta pronto Chau Chau